Sí, la verdad que sí, un partido muy importante y hay que intentar sacarlo adelante, la gente está trabajando bien, tenemos las cosas claras, sabemos lo que queremos, vamos a ver si son capaces de ponerlo práctico y ganar. Después de perder contra tu máximo rival, la realidad es pasar la semana mala, ganar en Barcelona y ganar bien, yo creo que refuerza el equipo, es importante ganar pronto y seguir con Barcelona. No, yo creo que tiene menos puntos de los que merece, un equipo que juega bien, el fútbol, trata bien el balón y es un buen equipo, va a ser un partido difícil, con las características del rival, pero bueno, yo lo repito, el equipo está trabajando bien, está haciendo las cosas, sabemos lo que queremos y vamos a hacerlo bien. Pero me he hecho, perdón, ordenado, no nos vale la primera parte de Barcelona, es que me tiene un poquito más de presión, me voy a dar la pelota con claridad, un poquito más de intensidad, necesitamos, al menos para este partido, un poquito más de intensidad. ¿Por qué tiene que romper la pelota ahí? Sí, sí, es que, aunque lo que no hay que menospreciar es el nombre, ¿no? Porque vemos a Sabadell, que hace tiempo que no está en segundo y parece que es un equipo de segunda ciudad, no nos equivoquemos, es un muy buen equipo que juega muy bien al fútbol, trata muy bien el balón y hay que tenerle mucho, mucho respeto. Por eso, la primera parte de Barcelona no nos sirve, y si la segunda, de presión, de salida rápida, de jugar el balón con un poquito más de velocidad, eso es lo que nos sirve, lo demás no. Pero por Sabadell pasaba, que jugaba en el centro rápida, de calidad y de toque, ¿no? Y que ascendiera al equipo a primera, sí, no, pero, vamos a repetir, que tiene un equipo que juega muy bien al fútbol, juega muy bien, y hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer las cosas bien. Entonces, no podemos permitir su ritmo de partido, es el ritmo que a los tonos nos interese, jugar. ¿Viste, es un partido especial, es un equipo, que se le dice, ¿no debe de ganar otro equipo para el equipo, 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 para la detección, los jugadores? Yo creo que es un partido para seguir creciendo. Dos partidos de ganado seguido dan mucha moral, para entrenadores es mucho más fácil entrenar con sus jugadores. Es un partido muy importante para muchas cosas. ¿Y es que el equipo debe de llegarse más? Sí, sí. Nada más. A nivel de resultados, necesitamos 50-50, 50-50, pero a nivel de lo que yo quiero, cada día el equipo es mejor. Siempre especial el trabajo que se decía antes, ¿no? Cada entrenador entiende el fútbol de una forma, es muy respetuoso y el equipo cada día quiere hacer más cosas de las que yo quiero. Yo estoy más contento de mi equipo cada día. ¿Por qué sale a los topos? Sí, para mí sí. Para mí sí. Sí, porque si vas a Barcelona y planteas un partido de tú a tú, no ha ganado a nadie de esa forma. Pero el equipo hizo un trabajo ordenado, trabajó bien, defendió bien y después dio un paso adelante y ganamos bien. Entonces, esos son los equipos que a mí me gustan. Que en cada momento sepa lo que tiene que hacer. Este equipo cada día me gusta más. Vamos a ver. Sí, bueno, pero por lo menos si no tenemos la pelota, tenga el control del partido. Saben en cada momento lo que tenemos que hacer y si hay momentos que la tienen ellos, estar tranquilos de que sus movimientos no nos hagan daño. Y después cuando tengamos el balón, vamos a verlo con criterio, que es lo que yo creo que debe ir donde está nuestro debe. Nos falta poder soltarnos y jugar con más facilidad. Pero bueno, todo llegará. ¿Es un alivio? Sí, sí. Porque era recomponer el turno que teníamos y porque David creo que está jugando fenomenal. Sí, David te está dando un, para mí, magnífico nivel. Trabajando bien, haciendo las cosas bien. Creo que es un jugador importante para nosotros. ¿Podría ser teniendo en cuenta las presencias y momentos para el chaval, para el resto, para el lugar? Tiene bastantes posibilidades. ¿Has salido? Hasta ahí. Pero primero viene. Si hubiera venido de toda forma, pero que hubiéramos sido 20 hubiera venido. Es decir, que no viene porque somos 18. Va porque se merece ir a Alberto. Y eso quiere decir que tiene posibilidades de jugar. Ojalá durante el partido le podamos dar minutos, porque yo creo que se lo está mereciendo. Pero no viene por cumplir. Viene porque se merece estar con el equipo. Pero no vendría. ¿Aparaca lo vienes a la jugada de espíritu? No, no. Está caída mejor, pero no está. ¿Obernamentalmente no? No, es que un jugador después de ser recaída no está así. Pero él quiere estar con el equipo. Está trabajando bien. Yo creo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar. César, ¿cómo decidirías tan recto para aquel que no ha debido jugar el equipo de jugadores? Un jugador potente. Técnicamente buen jugador. Bueno, además que el de la ruptura. Sacrificado para... Bueno, tiene que defender, replegar. Un jugador muy interesante. Muy interesante. Un jugador de equipo, ¿eh? Un jugador interesante. Un jugador trabajador. ¿Puede tener la mente también? Sí, sí. Yo creo que sí. Porque tenemos que estar preparados todos para ponerlo. Pero él está en condiciones de jugar. En condiciones de jugar. Seguro. Que si apuestas por él, como has dicho, es porque se lo merece. Y porque puede tener continuidad después. He dicho al que me gusta. Después es como todo. Cuando estás dentro del campo, el entrenador te abre la puerta y tú eres el que pasas a torear. Y ahí, en realidad, ya no. Eres tú el que llamas a la puerta. Yo creo que él está llamando a la puerta que quiere jugar. Eso es lo más importante. Ahora tenemos que abrírsela y después que él siga jugando, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, está por méritos propios, ¿eh? No está porque es de la cantera ni que somos 18. Está porque se merece estar con nosotros. Pero si tienes un mensaje, ¿no? De que estar con nosotros a la cantera, se ganancia, ¿no? Pero van a tener, no sé si tuyo, preferencia. ¿Van a dar oportunidades? 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 Y después, no hay ningún entrador que vea a un jugador de la cantera que dé nivel que no lo ponga. Porque es una medalla para el entrador. Cuando juega uno de la cantera, es una medalla que se pone el entrador. Y que juega un chaval del juego base. Pero el jugador tiene que llamar para que quiera jugar, ¿eh? En el caso de Alberto, está trabajando fenomenal. Y ojalá, ojalá. Salera y para bien, ojalá. ¿Y lo más sería bajar a veranía en la televisión? Sí. No, no, no. Esa es la posibilidad que hay. Creo que ha hecho un trabajo fenomenal de interior. Porque buscamos sacrificio. Y nos lo ha dado. Un gran profesional. Pero estas se van a bajar de lateral. ¿Cómo es a Rupert? ¿Es un cuento que apunta a maneras? Pero sí, muy inteligentes. ¿Es una televisión? Bueno, ha tenido alguna agresión antes de llegar nosotros aquí. Yo creo que los minutos del otro día le vinieron muy bien. Porque jugó francamente bien. Yo creo que se le quitó un peso a la encima. Y al primero tenía que jugar. Lo va a hacer bien. Mentalmente es un jugador fuerte. Estoy convencido que va a hacer bien. Seguro. A nivel de delanteros, sí. Porque estamos muy justos. Y tenemos que ver los partidos que tenemos. Pero yo os puedo asegurar que en este momento solo pensamos en Sabadell. Que puede Sabadell a la otro. Pero la puerta del segundo partido no la abre Sabadell. Si somos capaces de ganar, seguiremos vivos. Y si no, tenemos que hacer muchas cábalas. Entonces, vamos a ganar con todo esto. Y cuando lo consigamos, buscaremos Alcorcón con la gente que tengamos. Los que estemos vivos, diremos Alcorcón a ganar. Pero no podemos reservar ahora. Solo a lo mejor, en el contrario, que tenemos dos jugadores muy específicos. Según los que estamos, los demás, no hay reservas. Hay que pelear a morir. Casi seguro que sí. Y se espera también para este buen ambiente, para el partido y con la afición. Sí, sí. Nos toca aquí en casa hacer un buen partido y ganar. A ver si lo conseguimos. La verdad es que esta gente. Yo creo que el otro día se llegaron a una alegría, ¿no? Después del palo que tuvimos aquí contra el Hércules. Y se me hacen. Creamos un buen partido y ganar aquí en casa. ¿Y eso de que ha sido la situación de este fallo? Porque no ha sido demasiado acercado. Más allá de los golpes que llegaron en Polián. ¿Y esas que le pueden afectar la confianza? ¿Llegaría primero ese alemán o pensándolo en el partido? ¿O no va a ser confianza? No, no, no. A ver. El que no juega no falla nunca. El que juega es el que nuevamente puede fallar. Y si llegan a las ocasiones es porque antes has hecho movimientos, has hecho trabajo para tenerla. Al final, estos son rachas. Y Ángel por lo menos las ocasiones las tiene. Si esta semana tiene una, una va a ir para adentro. La más segura. Va a ir para adentro. Porque esto es así, el fútbol es así. No está trabajando bien. Estoy trabajando bien. Estoy contento con el trabajo de Ángel. Bueno, la tarde se estuvo muy simpática, la verdad, por la noche. Encantadora conmigo. Estuvo genial. Bueno, es normal. Yo mensaje de apoyo al club, sobre todo de que hay una actividad detrás que quiere que este equipo suba primera. Bueno, la verdad es que estuvo encantadora. A ver, después estuve comentando con mi jefe de prensa el acto, no, no, en serio. Y hay pocos clubes de España que tengan la historia que tiene este club, ¿no? Tú miras primera y segunda, equipos que hoy en día están arriba, buscan su historial y no tienen lo que tiene aquí este club, ¿eh? No tienen a Igora, a Lompar, a Irán, los años de primera, al final de Copa del Rey, la Copa del Rey, no, este historial no la tienen. Y eso, cualquier equipo que se precie ser grande, a su gente no la tiene que olvidar. Entonces también fue un acto entrañable, me lo pasé genial. Vi mucho cariño de la gente de Elche por sus veteranos. Y entonces eso, para que el que pica, que estoy en un gran club. Y eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias.